Mi Palma, el grupo Benavare. Es la canción de las olas, hecha cadencias de Isa, donde cuenta la leyenda, que el viejo Teide naciera con fuego de sus volcanes, del crisol de la caldera. Virgencita de las nieves, pedimos tu bendición, para cantar a la tierra con la fe en el corazón. Virgencita de las nieves, en la palma como tú, bonita como ninguna, isla de Tanausú. Alfombras verdes en la galga, bordada por los rosales. Flores de almendro en el paso, en los llanos platanales. Hasta el mar eterno amante, en sus playas ya tendido. Y cuando llega la noche, parece que estás dormido. Virgencita de las nieves, pedimos tu bendición, para cantar a la tierra con la fe en el corazón. Virgencita de las nieves, en la palma como tú, bonita como ninguna, isla de Tanausú. La ciudad de las nieves, esla de Tanausú. V bear a la la.